Y de la reunión de esta mañana me gustaría destacar cuatro ideas. La primera es el apoyo total a Ucrania y al gobierno ucraniano por parte de la Unión y también, lógicamente, por parte de los Estados miembros. Ellos son los que sufren las consecuencias de esta guerra injusta de Putin. La segunda tiene que ver con lo que he referido antes, la unidad europea. La unidad europea en ese apoyo, también ante las consecuencias económicas y sociales, fruto de esta guerra. Y, en este sentido, creo que es importante que demos respuestas europeas a problemas europeos. Lo que no puede ser es que las consecuencias de la guerra, que se traducen en un incremento también importante, una volatilidad insoportable de los precios de la energía y del gas, sea respondida de 27 maneras distintas en función de cuál sea el Estado miembro. Todos los países europeos nos vemos afectados de igual manera por esta crisis energética que ha provocado una sola persona, que es Putin. Y, por tanto, tenemos que dar una respuesta europea y no 27 respuestas distintas, en función de cuál sea el país, a un problema común. Y eso me lleva a la tercera idea que me gustaría compartir con todos ustedes, y es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad que estamos demostrando todos los Estados miembros ante esta guerra de Putin. La corresponsabilidad en la crisis de refugiados, haciéndonos solidarios, en primer lugar, con aquellos países que están en primera línea y, por tanto, recibiendo el mayor flujo de refugiados y refugiadas. España va a acoger, así lo he trasladado, a la Comisión Europea, a los refugiados y refugiadas que sean necesarios. Esta es una respuesta que también tenemos que dar desde el punto de vista conjunto. Y, en cuarto lugar, la implicación y la urgencia para abordar nuestras vulnerabilidades. Si somos conscientes de que tenemos que redefinir de manera drástica nuestras relaciones como Unión Europea respecto a Rusia, es también evidente que Europa tiene que corregir sus vulnerabilidades y sus debilidades en el mercado energético. Y aquí me gustaría referirme a sus dos vertientes. En primer lugar, la seguridad del suministro, que es clave. Los cuatro países que hoy nos reunimos ofrecemos al resto de la Unión Europea todo nuestro esfuerzo para lograr cuanto antes la diversificación de las fuentes de energía. Somos conscientes, por ejemplo, del papel que puede jugar la península ibérica ante este reto y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios.